Hola, mi nombre es Claudia Costa, yo soy egresada al Colegio de la Enseñanza y también soy oftalmóloga, trabajo en la clínica oftalmológica CROFAN y hoy vengo a enseñarte algunos tips que te pueden ser útiles para el uso del computador en casa. Yo sé que tus papás o tú pueden estar preocupados porque piensan que usar el computador por largos periodos de tiempo es malo para tus ojos. Esto en sí mismo no es malo, pero sí les voy a hacer algunas recomendaciones puntuales que pueden hacer que la fatiga visual al final del día disminuya. La primera es usa muy buena luz, asegúrate de tener buena luz natural alrededor tuyo cuando trabajas. La segunda es baja el contraste de la pantalla, no necesariamente tienes que detener toda la iluminación de tu pantalla para ver bien. La tercera es asegúrate de hacer parpadeos conscientes mientras estudias. Muchas veces cuando estamos concentrados pasa una, dos, tres horas sin levantarnos. Debes detenerte, mirar hacia el frente, parpadear y continuar. Si te pones de pie en la pausa activa, muchísimo mejor. La otra cosa que puedes hacer es asegurarte de que estás en una silla confortable, en una mesa y que el computador queda a la altura de tus ojos. Mirar hacia abajo, mirar hacia arriba puede traer también problemas no solo en tus ojos, sino en tu cuello y espalda. Bueno, estas eran mis recomendaciones. El uso del computador no va a dañar tus ojos en sí mismo, pero si tú llegas a tener dificultad para leer, dificultad para enfocar la visión, visión borrosa, que ves flashes de luces o distorsión, debes acudir a un especialista. Muchas niñas van a estar en la edad de la adolescencia en estos momentos y es en ese momento en el cual muchos de los defectos refractivos se hacen evidentes. Así que si tu problema va más allá de un simple cansancio por estar estudiando, mi recomendación es que acudas a tu oftalmólogo de confianza. Muchísimas gracias y muchos saludos para todos ustedes.